De payaso, porque bueno, Jorge Junior ya yo no entiendo, yo no entiendo más, no lo puedo entender más, ni a Michael Osopo tampoco lo entiendo más, yo lo que creo, creo desde este lado de la valla, porque tú sabes que yo lo veo todo y lo analizo todo desde este lado, yo lo que creo es que como Michael Osopo está trabajando con el canal Cántalo TV, yo creo que quizás esto ha sido una idea creada para convertir un escándalo o algo y darle rating al canal, supongo yo, señores, supongo yo, porque yo no, de verdad yo no puedo creer, como no puedo creer que la aduana general de la república esté metida en un chanchullo con Alexander Abreu, tampoco puedo entender que un opositor que tiene que estar luchando por Cuba Libre, esté metido en un chanchullo con paparapín, verdad, con tanta gente con la que hablar en la Habana Vieja y explicarle que el cambio del sistema es la única solución, no lo puedo entender, no lo puedo entender, entonces como no lo entiendo, te voy a mostrar esta otra parte de la película, a ver si tú me ayudas a descifrar esto que se ha convertido ya en un jeroglífico, ponme ahí por favor, Zapiraín, Jorge Junior caminando por la Habana Vieja buscando a Michael Osopo, en compañía de paparapín y de un séquito de personas, mira Jorge Junior, iba a aclarar todo con Michael Osopo, iba a solucionarlo todo con Michael Osopo, adelante, pa, 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 se encontraron, se pusieron a conversar dentro de una casa, en casa de Alcántara, y allí no sabemos qué pasó, lo que sí me preocupa, Michael Osopo, y te lo digo con todo cariño, con todo respeto, tú sabes que eres de la gente que respeto. Lo que pasó con paparazzi y la diosa, que tú estabas súper enfogonado, súper bravo, súper valeroso, pa, 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 y cuando llega la diosa y echa tres lágrimas y empieza a decirte cosas, ya tú cambiaste de idea inmediatamente, y todo suavizaste y todo, y todo, y todo. Si eso es con la diosa llorando, pienso yo, cuando te meten en el G2, en el cuarto frío, con el perro sin dientes, con el cocodrilo que aprieta, se cambian las ideas también ahí, Michael Osopo. No lo entiendo, no lo entiendo, porque es que Alexander Abreu está siendo ahora mismo un arma de la dictadura cubana en contra de todos los que criticamos el castrismo. El presidente de todos los cubanos, el puesto a dedo, hizo un discurso, caballero, se presentó públicamente, el presidente supuestamente que representa a todos los cubanos.